El comandante ha vuelto. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. Hemos desactivado la carga del Objetivo Alpha. Ven aquí, ahora. Carga del Objetivo Alpha desactivada. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. El mando os ha asignado una mejora de especialización. Buen trabajo. El enemigo ha puesto la carga en el Objetivo Alpha. Hemos conseguido desactivar la carga del Objetivo Alpha. Los enemigos han armado. Los enemigos han armado. Los enemigos han armado. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. No sé a dónde vas, pero será mejor que vuelvas aquí ahora. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. Los enemigos han armado el Objetivo Alpha. Los enemigos han armado el Objetivo del Objetivo Sierra ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Patrulla, os habéis ganado un ascenso. Recibiréis una mejora de especialización. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!